EU Respalda oferta de cese al fuego en Afganistán, Estados Unidos, respaldó este domingo la oferta de cese al fuego del presidente afgano Ashraf Ghani y llamó a los talibanes a deponer las armas tras una reciente ola de violencia en el país. Estados Unidos aluda el anuncio del gobierno afgano de un cese al fuego condicionado a una participación de los talibanes, indicó el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Nuestros aliados internacionales y nosotros respaldamos esta iniciativa del pueblo y del gobierno afgano si llamamos a los talibanes a participar en ella, agregó. Ghani declaró el domingo un cese al fuego de tres meses con los talibanes a partir del lunes, justo antes de la celebración de la fiesta musulmana de la Idalada hasta el aniversario del profeta el 21 de noviembre, bajo la condición de que los talibanes también lo hagan. Esperamos, al igual que la comunidad internacional, que los afganos puedan celebrar el Idalada en paz este año, sin miedo, apuntó Pompeo. Estados Unidos apoya la oferta del presidente Ghani de llevar a cabo profundas discusiones con un orden del día aceptado por ambas partes. Estamos listos para respaldar, facilitar y participar en negociaciones directas entre el gobierno afgano y los talibanes, añadió el texto. Funcionarios estadounidenses se reunieron en julio con representantes de los insurgentes en Qatar, pero ninguna información se filtró respecto al encuentro. No hay obstáculo de ningún tipo a las discusiones, llegó la hora de la paz, concluyó el jefe de la diplomacia estadounidense. Contexto de la noticia comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS. Y condiciones. ¿Cuál es el error? Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Bienvenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Acepto términos y condiciones.